Los domingos me visitan las ideas simples. Yo las llevo al jardín donde ellas se sientan en sillas de mimbre y en hamacas y sacan sus abanicos orientales, tigres, aves, ideogramas. Les pregunto qué hay de nuevo y ellas gorjean y cantan himnos, alaban el diseño hexagonal de las colmenas. Hablan de círculos y cosas circulares, el sol, los ríos, el vacío entre los mundos. Hablan de la pereza con respeto, dicen que está en todo y colabora estrechamente con el tiempo también circular. Luego dicen, el mundo es un genio frugal, una colmena es casi un sol. Les pido que me expliquen eso. Según ellas, la perfección de una colmena es tal que de seguir creciendo y acumulando hexágonos derivaría a la larga en una esfera. Pongo cara de asombro, aunque luego recuerdo que eso ya lo había oído antes. Las ideas simples continúan y concluyen. Sin la pereza no existiría lo redondo. Piensa en dónde estarías, me dicen, sin la pereza y sus frutos. Marilyn Monroe nunca habría existido, ni nadie o nadie como ella. Piensa en ello. Pienso en ello. Siento que estoy en deuda con la pereza. Luego pienso, me gusta más Loren Bacal, menos redonda. Pero vale, entiendo el argumento. A lo largo de su visita, las ideas simples no han dejado de agitar sus abanicos. Ya es casi noche y esos tigres, esas aves, esas manchas de tinta, no dejan de batirse en sus jaulas de papel. Como el ojo se debate detrás del párpado cuando duerme. ¡Gracias! ¡Gracias!